Hola Libra, te envío bendiciones para ti y para los tuyos. Hoy te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo, así como números de la suerte. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo, porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón, así que escúchalo hasta el final. Libra, veamos. Libra, parece que esos engaños, esos robos, esos fraudes de los que fuiste víctima por fin se quedan atrás y las cosas empiezan a salir bien hacia adelante. Felicitaciones porque llega un milagro de recuperación para ti. Ten en cuenta por favor que si esta primera lectura no va contigo ya vamos a ver otras lecturas. Siete de espadas es la carta de los ladrones. Así que me habla de alguien que te defraudó, alguien que se quiso quedar con lo tuyo, pero aquí está el ocho de oros. El ocho de oros me habla de que por fin es la época de la cosecha, de recibir eso que por justicia te mereces, te corresponde. Por último me parece esta carta del mundo. El mundo que se abre ahora ante ti, frente a ti. Ahora están los caminos abiertos. Felicitaciones porque esa persona que no te quería pagar tu liquidación, no quería pagar lo que te debía. Felicitaciones porque esa persona que te había defraudado pierde todo tipo de credibilidad. Ahora las cosas salen bien. Si alguien se había querido quedar con tu herencia, me dicen las cartas que no lo va a lograr. Se abren las oportunidades para ti para salir adelante y vencer encima de esta persona que te quiso hacer daño. Así que felicitaciones. Si es que en tu trabajo hay alguna persona que hable mal de ti a tus espaldas, alguna persona que tenga muchos celos, muchas envidias sobre ti. Me dicen las cartas que tú vas a vencer, tú vas a tener ese ascenso, tú vas a tener ese prestigio del que siempre has gozado. Esa persona no va a tener éxito en sus pretensiones. Es un enemigo oculto. Ah, ojo, está ahí todavía activo. Esta persona todavía está activa, todavía quiere molestar, todavía quiere afectarte, pero no lo va a lograr. Eso que tú quieres, eso por lo que tú estás luchando, lo vas a conseguir, Libra. Mira, me aparece la luna. La luna junto con el siete de espadas, pues me habla de un enemigo oculto y un enemigo de tener cuidado. Pero mira que aquí me aparece otro ocho, pero esta vez el ocho de bastos. Parece que el número ocho va a ser importante para ti, pero ya vamos a ver los números de la suerte al final. El ocho de bastos me habla de viajes, me habla de ascensos, me habla de cambios, de progreso. Y por último, este seis de bastos, una carta que me habla de tu triunfo, de tu victoria. Así que por encima de esta persona que te quiso hacer daño o que te quiere hacer daño, este hermano que se quiso quedar con tu herencia, esta persona que habla mal de ti a tus espaldas, por encima de esas personas tú vas a vencer, tú vas a triunfar. El triunfo es tuyo, Libra, tú te lo mereces. Así que sigue adelante. Si es que tú estabas buscando una migración, un viaje, algún cambio de trabajo, también un movimiento hacia otro lugar, me dicen las cartas que por fin se abren los caminos y vas a poder lograrlo. Pese a que esta persona que incluso puede ser una pareja tuya, por ejemplo, que no está de acuerdo con que tú cambies de trabajo, con que tú trabajes o un hijo o una hija que no quiere que tú salgas. Esa persona pues te está queriendo hacer algo. Quizás ni siquiera es consciente de que te está haciendo un daño, pero lo está haciendo y no te está permitiendo avanzar. Me dicen las cartas que tú vas a avanzar, vas a progresar. Ok. Y además es con mucho dinero involucrado. Ojo, Libra, porque mira, me aparece el 6 de copas. El 6 de copas me habla mucho de pasado, me habla mucho de infancia incluso. Así que tiene mucho que ver esto con los hijos que yo te mencionaba, no exclusivamente, pero tiene mucho que ver. Luego me aparece el 5 de copas. 5 de copas que me habla de cierta pena, cierta tristeza y me aparece el 10 de oro. Es una magnífica carta que me habla de mucho dinero, que me habla de mucha prosperidad. Así que felicitaciones, amiga, amigo de Libra. En este viaje, en esta migración, en este cambio de trabajo, yo veo que está mucho dinero involucrado, muchas, muchas bendiciones de prosperidad para ti. Pero esta persona como que desde hace mucho tiempo o te tiene envidia o tiene celos o teme perderte, teme que te alejes. Y por eso ha estado de alguna manera boicoteando tu progreso económico, tu progreso profesional. ¿De acuerdo? Pero ahora es tu tiempo de progresar. Ahora es tu tiempo de avanzar. Y yo creo que es importante que te des ese premio, que te des esa satisfacción de seguir creciendo, Libra. Tú eres una persona digna de orgullo, digna de felicidad, digna de satisfacciones. Y por eso yo deseo que tú las recibas con los brazos abiertos. Pero recuerda siempre que es tu decisión. ¿Ok? Ten en cuenta, por favor, que hay cientos de millones de personas en el mundo del signo Libra. Y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Vamos a ver una segunda lectura para tu signo. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los días martes y viernes en las lecturas de tarot en vivo que son gratis. Son públicas para todo el público. Eso sí te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que te resulte más sencillo ingresar a esas transmisiones. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás, me estarás apoyando en mi trabajo y también tendrás acceso a lecturas de tarot exclusivas para miembros. Esas no son abiertas al público. Ok, vamos a ver para mi gente bellísima de Libra que me dicen las cartas. Libra, Libra. Seguimos con el tema relacionado con la infancia, con personas jóvenes. Libra, Libra. Mira que veo tantas posibilidades en ti, pero a la vez tantos nervios y tanta tristeza que no estoy muy seguro de por dónde van los tiros. Mira que me aparece esta carta del paje, el paje de copas, que me habla de ciertos nervios, de tu corazón latiendo. Aquí veo, por otro lado, este mago maravilloso. Es una carta que me habla de capacidad, de inteligencia, de herramientas para salir adelante. Pero aquí yo veo una tristeza y esta tristeza, pues no sé de qué proviene. Te voy a dar varias interpretaciones y luego vamos a acotar con otras cartas. Puede hablarme de una tristeza porque te estás enfrentando a un abogado muy fuerte, te estás enfrentando a una persona que tiene mucha, mucha energía. Puede hablarme de eso. Puede hablarme también una cierta tristeza porque al vencer en un litigio, por ejemplo, te estás alejando de tu familia, de personas de las que tú quieres. También puede indicarme que hay cierta tristeza porque en este ascenso que tú vas a recibir, pues te vas a alejar de personas de las que quieres y quizás tener que hacer que parte de tus responsabilidades sea algo que te resulta muy desagradable. Puede hablarme de ese tipo de cosas, pero vamos a ver de qué se trata. Mira, yo veo aquí un contrato, un contrato, un acuerdo, un acuerdo con alguien con quien peleas. Sí, es una pelea, es una desavenencia y hay una ruptura y por eso es la pena. Mira, me aparece el tres de el tres de copas, una bonita carta que me habla de acuerdos, que me habla de celebrar contratos. Sí, en principio es una muy buena noticia. Sin embargo, yo veo aquí una pelea muy fuerte, el cinco de bastos y por otro lado una ruptura muy fuerte. Esta carta de la torre me habla de rupturas. Entonces sí me puede hablar de tener un acuerdo con, por ejemplo, el padre de tus hijos para que pague una pensión alimenticia, pero ese padre se comporta de manera muy agresiva contigo. Te dice que nunca más va a querer volver a verte, que no va a querer volver a ver a los niños y que va a pagar la pensión, pero nada más. Veo una ruptura fuerte, yo veo aquí una tristeza, veo llanto y eso es bastante triste. También me puede hablar, por ejemplo, de un despido o de una renuncia. Peleas muy fuerte con tu anterior empleador y ese empleador se compromete, eso sí, a pagar todas las de ley, tiene que pagar toda la liquidación. También si es que termina, pues se rompe, ya termina tu ciclo o tu etapa laboral y ahora pasas a una jubilación. Me dicen las cartas que hay un conflicto más bien interno, no quieres jubilarte, pero ya es una oportunidad que se abre ante ti. O quieres jubilarte, pero hay personas que no están muy de acuerdo contigo y pelean por eso. Pero veo una pelea aquí muy fuerte. Puede hablarme también obviamente de un proceso legal contra un hermano, contra un familiar y a lo largo de ese proceso pues terminen rompiendo la relación entre ustedes. Veo que alguien está de tu parte, una persona te va a ayudar, puede ser un abogado, puede ser un familiar que de alguna manera te eche una mano, te ayuda en este proceso. Y créeme, no, es que lo que pasa es que te van a criticar tanto, tanto, tanto y eso te va a doler aquí muy profundo. Yo veo aquí, mira, con este 3 de oros que hay personas que te ayudan. Vas a encontrar aquí un abogado, una abogada que te va a ayudar. Me aparece incluso la carta del maestro. Es una muy buena carta que me habla de un crecimiento, no solo personal, sino incluso espiritual. Y por último me aparece este 7 de bastos. El 7 de bastos me habla de críticas, me habla de comentarios, comentarios a tu espalda. Yo veo aquí que hay una ruptura fuerte, ¿sí? Es una ruptura positiva para ti, sí. Porque te terminas alejando de personas que tienen doble cara, personas que nunca pues fueron muy amables contigo, fueron manipuladoras contigo estas personas. Y este rompimiento, esta ruptura es positiva para ti. Pero sí es doloroso que vas a seguir escuchando comentarios, que vas a seguir escuchando chismes sobre ti. Vas a seguir sintiendo que se está cometiendo una injusticia en tu contra. Pero lo bueno es que ya vas a estar alejado de esas personas que te están cometiendo esa injusticia contigo. Así que mira, a mirar al frente, a cobrar lo que tengas que cobrar, a recibir lo que tengas que recibir. Vas a recibir justicia, que eso es importante. Y luego a avanzar. Esas personas no son las más convenientes para ti. Nunca lo fueron, nunca lo fueron. Y quizás a veces uno se encariña siempre con las personas que están a nuestro alrededor, incluso personas que no son convenientes, personas que no son dignas de nuestro amor y de nuestro cariño, ¿ok? Vamos a ver una tercera lectura para tu signo, pero antes te quiero pedir un favor. Apóyame, ayúdame con un me gusta en este video que de verdad es una ayuda inestimable para el canal, para mí personalmente. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. A algunas personas a veces les resuena una, a veces varias lecturas y quisieras saber cómo fue tu experiencia viendo este video, ¿ok? Vamos a ver. Libra. Libra en materia de dinero y de trabajo. Gran carta para empezar, ¿ah? Felicitaciones. Felicitaciones me dicen las cartas que vas a poder superar los problemas que tienes en este momento. No son problemas muy graves, pero sí te generaban cierta inestabilidad y vas a poder resolverlas. Me aparece la reina de oro. Es una muy buena carta que me habla de prosperidad, abundancia, me habla de estabilidad económica. Por otra parte, la sacerdotisa me indica que hay una persona profesional aquí involucrada en este proceso. También me puede hablar un poco de justicia y me puede hablar de educación, de formación. Por último, me aparece el siete de copas. El siete de copas me habla de ciertos gastos, ciertos problemitas que se presentan. No todo es bueno en la vida y no todo es malo. Y de eso me habla esta carta. Son problemas más bien cotidianos, ¿ok? Para mi gente linda de Libra, yo estoy viendo aquí que necesitas cubrir los gastos de matrícula, temas de estudios de tus hijos, de tus nietos, tuyos propios. También me puede hablar de ciertos problemas con algún docente, con alguna materia que tienes algunas dificultades. También puede ser de tus hijos o de tus nietos, pero estás en un proceso de aprendizaje, de desarrollo. Si estás iniciando un negocio propio o un nuevo trabajo, me dicen las cartas, que al principio es un poquito difícil. Hay algunas cosas que aprender. También me puede indicar que en tu casa hay algunos arreglos que requieren de tu atención. Hay que arreglar temas de paredes, hay que arreglar temas de electricidad, alguna situación que está pendiente. No es algo demasiado grave y sobre todo me dicen las cartas que como que ya tienes previsto eso y lo vas a poder solventar, ¿de acuerdo? ¿Qué más me dicen las cartas? Mucho relacionado con casa. Puede hablar incluso de un cambio de casa y que en ese cambio de casa se presentan algunos cambios, ¿sí? Se presentan algunos gastos. Me dicen las cartas que está muy bien el futuro. Yo estuvo muy mal el pasado. Estás pasando de, saliendo de una situación difícil. Me aparece el cuatro de copas, una buena carta. Me habla mucho de sueños cumplidos, pero también me habla mucho de hogar, de casa. Luego en la mitad me aparece este diez de espadas. El diez de espadas es una carta que me gusta, pero no me gusta. Tiene un significado muy ambiguo. Pues puede hablarme de un momento muy difícil, muy delicado de tu vida, pero también puedes hablar de salir de ese momento difícil. Y luego me aparece la luna. La luna me habla de ilusiones y a veces esas ilusiones se convierten en desilusiones si no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Yo creo que esas ilusiones sí se te cumplen porque me aparece al final esta rueda de la fortuna que me habla de un golpe de suerte tremendo que llega hacia ti, ¿ok? Entonces, para mi gente linda de Libra, parece que estas reparaciones, estos arreglos son en la casa. También puede ser en tu negocio propio, si es que tienes un negocio propio. Y puede hablarme del trabajo en el que tú tienes. Es una situación por la que estás pasando, es un poquito difícil. Quizás se rompió una ventana y está entrando mucho frío y no tienes el dinero en este momento para gastar en esa reparación. Es como un gasto, como te digo, mantenimiento no es un gasto que no tienes previsto, deberías tener previsto, pero como que se acumularon muchas cosas, muchos gastos quizás, y ahora se te complica hacer ese pago. Estás con la ilusión de recibir un dinero y va a llegar ese dinero hacia ti. Buenas noticias. Este es un golpe de suerte. Va a ocurrir en las próximas tres o cuatro semanas. Bueno, ese dinero llega a ti para solventar todos esos gastos que tú tenías. También puede ser gastos relacionados con educación, como te comentaba. Libra, ¿qué más? Libra, sí, parece que alguien te ayuda. ¿Alguien te apoya en esto? Y sí fue un accidente. Se rompió algo. Se rompió algo. Algo se dañó en tu casa. Algo se dañó en tu vehículo. Y necesitas de ese dinero para reparar. Mira, me parece el tres de oros. Es una carta buena que me habla de apoyos, de ayudas. Yo me preguntaba por qué este diez de espadas y me apareció la torre. Y la torre me habla de destrucción, de daño. Así que puede que haya habido un accidente con tu carro, que haya habido un accidente en tu casa, alguna situación que provocó esta destrucción. Me dicen las cartas que estás preocupada, estás preocupado por esto. Pero llega el dinero. Y te digo de quién. El dinero llega de parte de una persona de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio. Una persona de esos signos va a apoyarte. Puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser un sobrino, un hermano. Pero es una persona de esos signos que te va a ayudar a salir adelante y sobre todo a cubrir estos gastos imprevistos. Normalmente, como te digo, el mantenimiento es normal. Pero en este caso fue algo abrupto y algo que destruyó una parte de tu casa o de tu vehículo y que necesitas reparar. También puede ser un accidente un poquito más fuerte, ¿no? Pero en todo caso me dicen las cartas que viene ayuda en camino. Vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días son el 1, el 6 y el 0. 1, 6 y 0 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.